Chicos si se suscriben a este canal, comparten este video y dejan su poderoso like podrían estar participando por muchos premios para Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire pases élites y máscaras de calavera, así que empecemos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ota para el canal Chicos les deseo lo que sería un feliz domingo a todos, si la están pasando en familia ya saben que hoy es día del padre, así que feliz día del padre para todos los suscriptores míos que son padres XD, pero bueno chicos vamos a pasar a lo que sería el video de hoy, ustedes ya saben chicos como llevo en el título muchas novedades, nueva skin del gatito y muchas cosas más, entonces vamos a pasar a lo que sería la skin del gatito chicos que esto ya salió en lo que sería la región de Indonesia, esto ya está filtrado en la Indonesia ahí más o menos chicos sería lo que sería el gatito nocturno o gatito espacial, no sé cómo le irán a llamar acá en Estados Unidos pero en esta región es gatito espacial o nocturno, ahí más o menos chicos sería lo del gatito también vamos a pasar a lo que sería la novedad de las camisetas que posiblemente irán a traer que serían camisetas de youtubers, esto todavía no sé si sea oficial o fey pero en la página oficial de Free Fire News salió lo que sería esto con el título así que decía camisetas de youtubers más o menos serían así chicos las camisetas, tocará esperar a ver cómo las irán a traer, si las irán a traer en cajas o cómo ir a hacer el especial o las cosas para traer lo que serían estas cajas, estas camisetas, perdón ahí estaría más o menos chicos, todas tienen su diseño diferente, parece una especie de camisetas sencillas pero algunas traen lo que serían muchos logos como en forma de YouTube como esta que van a ver ahí que esta sería más o menos una, esto no sé cuándo lo irán a agregar chicos ustedes ya saben que Free Fire nos sorprende a días con las filtraciones y todo esto más o menos ahí estaría chicos lo de las filtraciones chicos otra de las cosas también y la más importante sería la próxima alma royal en esta región falta lo que sería un día con 22 horas para que termine el arma royal esta cataclismo M4A1 chicos pues se acaba de filtrar lo que sería la próxima luz royal de UMP cataclismo chicos esto si es 100% confirmado por lo que trae el destello y lo que traen lo que serían las formas de la miseria de la UMP miseria de la skin de la miseria que está en el look royal hoy mismo dice UMP cataclismo entonces eso está bastante bien chicos ahí para que ustedes lo vean también les va a estar poniendo lo que sería la imagen para que vean que si es 100% oficial que irá a salir porque Free Fire lo publicó en lo que sería su página oficial en Indonesia ahí estaría más o menos chicos la skin de la UMP que está bastante bien ahí para que lo vean este será el próximo arma royal que es 100% confirmado esta va a ser creo que la pareja de miseria del que hay en la look royal e intenté hacer varios giros y no me salió lo que sería esa miseria gasté 37 tickets y no me salió bueno chicos hasta acá sería lo del video de hoy espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó dejen su épico like compartan este video con sus amigos comenten que les pareció este video y no siendo más pues chicos ya saben comparten este video para que sus amigos se enteren de las próximas novedades que irán a salir en Free Fire y no siendo más yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!